Empiezo a grabar y no miro que número de haul es este A ver, me quedé por el 9 Vale, ahora sí podemos empezar Hola mi nombre es Marta, bienvenidos de nuevo a mi canal En este vídeo traigo un haul que hace tiempo que no traigo ninguno De hecho el último haul que traje fue el del que me habían traído Papá Noel y los Reyes Magos Pero ese no tenía número porque ese era de regalos Pero oficial, oficial, haul oficiales Creo que el último fue el 9 así que este sería el 10, haul número 10 Y como siempre explico y seguramente ya sabréis pero si soy nuevo os lo explico otra vez Y es que los haul, estos tipos de haul son de cositas que yo voy comprando Entonces como a mi no me regalan nada pues tengo que comprar cositas poco a poco Por tanto los haul lo hago cada 2 meses o cada 3 Porque espero reunir bastantes cositas para enseñarlas Y esta vez se me ha ido la mano y lo he ido dejando y dejando y dejando Porque no he tenido tiempo así que he reunido bastantes cosas Y como no quiero hacer este haul muy largo pues tampoco quiero aburriros Pues he decidido dividirlo en 3 partes Haul totalmente random que os voy a enseñar es de todo menos maquillaje y ropa Y esto es porque el segundo haul quiero que sea solo de maquillaje Solo maquillaje, ni belleza y no maquillaje nada más Y el tercero solo de ropa, zapatos también, pero ropa en general No creo que sea muy largo porque hay poquitas cosas Pero vamos a ver, me callo y empezamos Voy a empezar por Amazon y bueno Lo primero que voy a enseñar es algo que me tiene enamorada Y cuando lo vi dije, esto tiene que ser mío sí o sí Si viste el último haul de Papá Noé y Reyes Magos Sabréis que los Reyes Magos barra mi pareja me regaló un portátil Y como no tenía funda y obviamente te tenía que proteger el portátil Pues estuve mirando en Amazon y vi esta funda A ver si la reconocéis Sí Es de Resident Evil El nombre no me sale mucho, pero bueno Es de Umbrella Adoro esas sagas y me conocéis ya sabréis que me encantan los zombies Por tanto me encanta Resident Evil Tiene para colgar El portátil para la B también tiene para llevarlo con las asas Y tiene en la parte delantera una cremallera para meter cositas El ratón, el cargador y eso Y aparte ya la cremallera donde va el portátil No sé de qué tamaño es Es para un portátil grandecito Y es como de tela de neopreno Que yo creo que si le cae agua es como un poquito más resistente Lo único, único, único que puedo decir Es el olor que me costó bastante quitarlo y aún así No lo he conseguido quitar de todo y es como que huele a petróleo Si eso tiene sentido Lo siguiente que compré en Amazon fue un regalo para mi aniversario con mi pareja Y fue un muñeco de Chucky Un Funko Po de Chucky Me encanta Ya he comprado varios Funko Po en Amazon Os puedo asegurar que los recomiendo Porque están muy bien hechos No son los perfectos porque cuestan 10 euros o cosas así O como mucho 15 Pero están muy bien La verdad que están muy bien Y bueno ya de camino que estoy con Amazon Os enseño lo que él me regaló a mí para nuestro aniversario Y que también fue en Amazon porque de hecho lo elegí yo Y va a empezar fue esta paleta imantada Las sombras no, las sombras son mías ¿vale? Pero fue esta paleta imantada Que necesitaba una para sombras sueltas Y bueno como podéis ver Es como de relieve Una telita de relieve como de plástico y cartón En doradito imitando como si fuera madera Y mira lo que pone aquí Que es reciclado O sea eso no lo sabía cuando lo elegí Después me regaló esta brocha Que tengo una ganas de usarla increíble Porque es súper mía suave Y estas brochas que son como el mango moradito oscuro Esto en ros gold Bueno bronce, ros gold Y los pelitos de algunos son negros Otros son blancos Lo he tocado por encimilla Y los que son marroncitos Si son suaves Pero los que son de los pelitos blancos Pinchan un poquito Pero bueno de eso hablaremos en un vídeo más a detalle Y bueno como es un haul totalmente random Tengo que enseñaros un gasto que tuve el mes pasado Bueno si este mes Y os lo dije en el último blando mientras me maquillo Y es el tatuaje Os enseño foto mejor Porque no puedo doblar el brazo sin tanto Pero bueno es un perro y un gato Obviamente porque soy amante de los animales Y porque aquí en mi casa tengo una perra y una gata Y me encanta Estoy súper mega enamorada Lo siguiente voy a decir Marta para que no enseñe Si no nos interesa Pero la verdad es que yo lo he descubierto He descubierto un nuevo mundo Y es este ratón Es un ratón O sea un ratón de ordenador blanco De la marca HP Y bueno Diréis Marta ¿Qué tiene de especial este ratón? Y es que es inalámbrico No tiene cables Y diréis Marta Estamos en el siglo XXI En el año 2018 Hace años que existen los ratones sin cable Vale Pero es que yo lo acabo de descubrir Nunca había tenido uno Y para mí ha sido descubrir un nuevo mundo Lo siguiente Me lo regaló mi pareja por San Valentín No sé cuánto le costó Ni dónde lo compró Pero bueno Lo podéis encontrar fácilmente Y es un Funko Pop De los Guardianes de la Galaxia Vol. 2 De Marvel Obviamente Y es el Mini Gru Quiero que veáis Este Mini Gru Se le mueve la cabeza Pero quiero que veáis Los detalles O sea Está súper mega Bien Hecho Flipo Me encanta Y bueno Como podéis ver Yo le regalo a mi pareja Funko Pop Él me regala a mí Funko Pop Y es porque los dos queremos ser Nuestra propia colección Obviamente con nuestros gustos Pero queremos ser cada uno Nuestra propia colección Lo voy a enseñar ahora Del Mercadona Y es una crema hidratante Y bueno Diréis Marta hace muchísimo Howl Le enseñaste una crema parecida a esta Para que no la vuelves a enseñar Y es porque han cambiado El formato Cuando yo lo enseñé Otro formato distinto Y lo recomendaba Pero os dije Que no era Mi crema favorita Porque era un poquito gruesa Y Me entraba calor Al ponérmela Como que no transpiraba mucho Mi piel Pero esta De hecho Esta hice un vídeo De probando producto nuevo Para mí Donde la probaba Y os recomendaba Totalmente Porque la han hecho Más finita Más suave Ahora sí me gusta Ahora sí Es mi favorita Se nota que ya está Entrando el calor Porque ya me estoy poniendo rojita Y me estoy poniendo sudada Y todo Y me acabo de maquillar Odio el verano Ya mismo tengo que ponerme Un ventilador aquí Porque no puedo No puedo O sea no puedo grabar Lo siguiente que compré Es de la aplicación La app De Jung Era la primera vez Que compraba Lo vi en un anuncio La app De Jung Y me dio curiosidad Me metí Y como era la primera vez Que compraba Pues decidí comprar Solo dos cositas Porque tenía miedo Con el tema de aduanas Y eso Y lo primero que compré Es este producto Que son unas tiras De tres pasos Para la nariz Bastante interesante Que si os he visto Otros youtubers Por eso me llamó la atención Y me gustaría hacer un vídeo De probando productos coreanos Bueno asiáticos En general Y también compré Estas brochas Que de hecho Estas brochas Las probé En el vídeo De probando productos Nuevos para mi Donde probé también La crema del Mercadona Y os dejo en la caja De información Por si no lo habéis visto La verdad Que están super mega bien Esto es como imitando madera Pero es plástico Esto negro Y los pelitos De doble color Están sucias Porque la acabo de utilizar Vale Ya os dije en el vídeo Lo digo Y lo digo ahora Son super mega suaves No son perfectas Pero por el precio Que más quieres Lo siguiente Es de una tienda Que se llama Cachimberos Y como su propio nombre Indica Es de cachimba La tienda está en el Torcal Le recomiendo Si os gusta Este mundo Para esto tenía que haber Limpiado la cachimba Antes Y no me lo había enseñado Sucia Porque la usé anoche Y no tenía nada Para limpiarla Pero bueno Os la enseño Mi cachimba Nueva Como podéis ver Es de la marca MS La base es transparente Con rayas Doradas Todo negro Esto Esto es Otra cosa que voy a enseñar Ahora Pero esto venía negro En la original Una ciencia venía También venía con una cabeza Una manguera Que ahora voy a enseñar Pero creo que veáis El plato O sea Está ahí una ceniza ¿Vale? Pero mirad el plato Que parece una flor de loto Me encanta Esos detalles Dorado y negro Alucinante Estoy enamorada De mi cachimba La verdad Tengo que reconocer La manguera Es esta Que como podéis ver Es de raya De espiral Blanco Y negro Que Que mi novio En el momento que la vio Dijo Tío Se parece a Beetlechus Y Beetlechus Que no me sabe ni el nombre Y ya desde ahí Siempre que veo la manguera Me recuerda al Beetlechus Lo evidente que compramos También en esa tienda Es el difusor Lo que enseñaba antes El difusor de la cachimba La original era negra Pero nosotros Por capricho Y porque somos gilipollas Decidimos comprar Un difusor nuevo En amarillo Neón Porque se nos hacía Súper mega original Como la cachimba Es negra entera Pues Ponerle esto En el difusor En amarillo Neón 9 euros Nos costó esta mierdecilla Lo siguiente que compremos Esto si es necesario Si tenéis cachimba Tenéis que tener uno No me sé Hay guarro Y es Un limpiador De base Esto es para limpiar La base Para limpiarla Y esto hace que la cachimba Esté higiénica No lo estamos metiendo En la boca Hay que mantenerla limpia No me sé El puerco Lo siguiente si es un capricho Que le voy a marcar Sacar la cachimba Y ves Un vaso Y diréis Marta Esto Que Como ya he dicho Es un vaso Que dentro Esto se le quita Esto es Para que quede más bonito Y Tú lo desenroscas Y dentro Y dentro Y dentro viene Esto Que está lleno De agua Está lleno De agua Esto se mete En el congelador Se congela Luego se mete aquí Se vuelve a enrollar Y fumas Y el aire Que estás aspirando Sale frío Por tanto Esto para el verano Es una tontería Pero para el verano Está guapísimo Lo siguiente Y lo último Creo que es lo último Son estas planchas Ya os dije En el último blando Mientras me maquillo Que las mías Se me rompieron Y tuve que ir De emergencia A comprarme uno Es la misma marca Que siempre he utilizado Llevo años Utilizando esta marca De hecho Aquí está la caja De las antiguas Solo han cambiado El logo Pero es la misma marca Y como ya he dicho Llevo años Y me encanta Las recomiendo No sé cuántos años Llevo utilizándolas Pero las primeras Eran rosas también Y las reemplacé Porque ya estaban reventadas La segunda Eran estas También rosas Que estas sí Se me rompieron Y tuve que ir corriendo A comprarme Las mismas Porque confío Solo en esta marca Para mi pelo Que mi pelo Es manda cojones Pero no le quedaban rosas Así que tuve que Llevarme en azul Por primera vez Pero también son muy bonitas Simplemente que estoy acostumbrado A utilizar la rosa La marca es Titanium Mirror Y es especial Queratina Que dice que Es plancha especial Para tratamiento De reconstrucción Más brillo Más luminosidad Y un cabello Y veis un cabello Un cabello más reestructurado Es Perfect Beauty Y su máxima potencia Es de 230 grados Como todas las planchas No sé si todas Pero las de esta marca Por lo menos Te viene con su fundita Para que te puedas llevar Las planchas de viaje Ya no sé cuántas fundas Tengo de estas Estas son las planchas Las rosas son iguales Pero en rosa En fucsia La verdad es que son Súper mega bonitas Y estas planchas Alisan que te cagas O sea yo tengo el pelo Súper mega rezado Ya no Porque llevo años Enciéndome las planchas Y ya lo tengo ondulado Pero es que estas Me las hacía Estas son las que utilizaban Cuando yo tenía el pelo Rizado, rizado Todavía Que no había empezado A hacerme años de plancha O sea que imaginaros Y ahora no lo tengo rizado Pero sí que tengo Bastante cantidad Y bastante largo Y aguanta muy bien Vaya que las recomiendo Y por comprar esas planchas En la tienda Tenían una oferta La tienda es ColorQ Donde siempre he comprado Esas planchas Seguramente la venden En algún lado más Pero yo siempre Las he comprado ahí Y por superar No sé cuántos Euros Pues te daban Elegir entre un espejito Una esponja de silicona Y entrar dentro De un sorteo también Yo como ya tengo espejo Elegí la esponja de silicona Que me quedé con la gana De probarlo Cuando estuvo Tan de moda Pero al final No la compré Porque todo el mundo Decía que era malísima Y la decidí elegir Para comprobarlo Por mí misma Y no sé si hace un vídeo Como ya pasa de la moda Pero es que ya sabes Que yo no hago los vídeos Por moda Yo lo hago Porque me interesa Y no sé si probarlo Con ustedes A ver que pasan Como que ya del mundo Dice que es mala Pero bueno Menos mal que ya terminó El vídeo Por Dios Qué calor Estoy pegada a la silla Pues este ha sido El haul número 10 Espero que os haya gustado Si os ha sido así Manita arriba Y suscríbete En la cajita de información De Jotron Información que editáis Y lo haré así directo A mis redes sociales La verdad que ha sido Un haul bastante random Os traeré El próximo haul El 11 Que será solo de maquillaje Y el 12 Que será solo de ropa Y os traeré seguido Para que así no se me acumule más Porque ya le he echado el ojo A algunas cuantas cosas Más de maquillaje Y no quiero que se me acumule más Porque todo se va a ser Más largo y más largo Y no quiero eso Así que nada Que eso Que espero que os haya gustado Como ya he dicho Y ha sido bastante random Ahora que estoy pensando O sea No me podéis negar Que el título no engaña Ha sido muy random Pero bueno eso Que yo como siempre Me mando un besazo Y nos vemos pronto